Música 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 Te voy a tener que dar todo de mi para poder traer esta primera corona a México Ojalá Dios quiera que así sea Ok, allí nos están viendo por donde? Por Treve Es Marilín Chagoya, Nuestra Belleza Fondo 2012 Bueno, voy a trasladar para el otro lado Nuestra Belleza México Hola, que tal, como estamos? Hola, que gusto, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Telever Nuestra Belleza México, como te sientes de estar participando en el carnaval de Veracruz? Estoy bien contenta, la verdad estoy enamorada de toda la gente tan linda, es una emoción tan grande Que padre, ya habías estado en algún carnaval? No, es mi primera vez, entonces yo estoy encantada Ok, ahora que es lo que sigue para Nuestra Belleza México, cuales son los proyectos? Ahorita estoy en preparación para el Visudiverso, es mi prioridad y ya más adelante veremos con que les enseñemos Felicidades y enhorabuena, bienvenida Mil gracias Nos vemos por la señal de Telever, ok? Ay...